Música Que hay pantanos de agua que ataja a toda la gente que viene de Quebrada Onda, a todas las comunidades que van a salir, a Guauci, a Moca, a Juan Lobio, a todas las comunidades, pero aquí no hay paso, porque ni a la iglesia puede ir nadie, ni a Mista, porque es un mal de agua, entonces el ayuntamiento tiene que saber que va a ser aquí, tiene que saber que es lo que se lleva cuando vengan a averiguar, y estamos pidiendo aquí que nos arreglen esto, porque si, pues la buena no lo hace, entonces vamos a tirarnos a la calle, vamos a parar el tránsito de Guauci, que no va a pasar nadie, ni para arriba ni para abajo, y vamos a quemar goma, así que por la buena, que por la buena le estamos diciendo al síndico, porque esta comunidad también pertenece a ellos, nosotros estamos botabuera, aquí nadie hace nada, aquí nadie grita, entonces nosotros estamos perdidos en los claros, entonces estamos pidiendo que por favor, que por amor a Dios, por amor a Dios, por la buena, por la buena que vengan para que nos arreglen esto, miren lo hecho que está, eso está en una profundidad, tienen que hacer un relleno, hacer un badén aquí, encontrar todo eso, limpiarlo hasta allá, y donde quieren que el callejón esté malo, aquí esta entrada, la entrada es frente a la bomba Petronan, al lado del alimento de Saisuela, de la fábrica de alimentos de Saisuela, está en la misma orilla, la entrada. Por amor a Dios, nosotros estamos cansados de pedirle que vengan por favor, arreglarlo, porque cuando llueve, es un mal de agua que no entra hasta las habitaciones, estamos cansados de decirle, estamos bastante cerca de la ciudad, y no sé por qué nos ha costado tanto trabajo, de que ellos así nos están tapando, encachando, haciendo no sé lo que debe, esa es otra cosa, esta pared, y hemos hablado con el señor, nunca se nos había metido el agua a la casa, y se nos ha metido el agua hasta las habitaciones, y se nos llena el patio, después que la pared, hicieron esa pared, ahí. Vengan por favor, que no den nada, por favor, arreglarnos esto, porque cuando llueve, aunque no llueve, el agua por todas partes que uno tiene para no cruce el agua. No corren, no corren más de agua cuando llueve. El carro, ya de noche, se me ensucia el carro, estamos haciendo una protesta pacífica, porque no queremos llegar a un extremo de que se haga una huelga, y hayan heridos, que nos ayuden a arreglar el callejón, porque si no nos lo arreglan pronto, vamos a tener que hacer un paro a nivel nacional, porque vamos a trabajar para el coaucí completo, que nos arreglen todos los callejones. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.